I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of the earth No, mierda, I wanna wish you a Merry Christmas Un carajo, cabrón Me cago en la madre El hijo de la gran puta que hizo los violines La tiradera Arcángel número 3, cabrón Me cago en la puta madre Que parió el jodido, pendejo Que lo más seguro no toca vivir violín, cabrón Lo más seguro lo hizo en el fruti Que así yo, que puñeta Alguna de estas hostias Y ahora no podemos estar nosotros Expresándonos totalmente Y que la gente vea nuestras caras de expresión Mientras escuchamos el arte de Arcángel Lamaravish ¿Verdad? ¿Verdad? Tan fanático que somos Que hemos sido Tiene copyright casi completa Cabrón, cabrón Y son los putos violines Los putos violines Por unos violines, cabrón Con razón los violines son los que dan ganas de llorar Eso le quito Fácilmente Eso le está quitando 50% El valor de la última tiradera Cabrón Estoy bien encojonado Estoy bien mordido Corillo Arca, no vuelvan a hacer eso Dejen no subir las reacciones Cabrones, mira Corillo Y no lo digo por mí Lo digo por más Poscateros Los demás poscateros también Que los vi que estaban cortando las canciones a mitad No sean cabrones Mira Corillo Nosotros cortamos las canciones a mitad Si son mierda Eso es el que sí Que las hemos parado Pero mira Acaba de empezar Hay el de show Tu show de hateo favorito Es el momento de suscribirte De darle like De prender la campanita Para que cada vez que te llegue Una notificación de nosotros Sepas que estamos al aire Cabrones Gracias por el apoyo que nos están dando Eso es bien importante Vayan a la página de Merch Ahí está el botoncito de store Y Momo acaba de sacar Algo que después tengo que meterle Blur Porque Nos pueden dar copy high También por lo de Marvel Yo me cago en la hostia Libertad de expresión Libertad de expresión Está más limitada Que la cuenta De AT&T Del teléfono Cabrón Si estás cerca de Home Depot Entras a Home Depot Sabes que se te cae la señal Todo el mundo lo sabe Métete a Home Depot Y trata de llamar a alguien Vete Así estamos Dime ahora que Home Depot También hay que editar el nombre Por el hecho de que tienen Un bloqueador de celulares Que se yo Que puñetas No Y un día de esto Y un día de esto Vamos a decir algo aquí Que no les va a gustar a alguien Y van a decir Mira No puedes decir ese comentario Si tienes la figura de Hulk Ahí atrás Si yo literalmente Me le voy a cagar En la crica de la madre Porque le voy a sacar El recibo de compra De esa figura Que está allá atrás Lo que significa Que si hubo un recibo de compra Esa figura es mía Y ese no es Hulk Ese es Mork Tú compraste parte De De los copyrights No No papi Ese es Mork Ese no es Hulk Por ejemplo Pero Pero mira Tú sabes algo Del mapitán Amémica No Es decir Que le faltaba La nariz Así como El mapitán Amémica Ajá Lo tengo cabrón Yo lo tengo Ahí Disney Disney ni Marvel Puede decir Ah ese muñeco es mío No va a ser Pero olvídate Olvidándonos de esto Corillo Vayan a donde no nos censuran La app Donde no nos censuran Y nos dejan hablar Como nos da la gana Vayan aquí A clapper cabrones A clapper Donde tienen que ir Donde está Nada más y nada menos Que nosotros Los machos alfa Porque no 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 Van a estar todos reunidos Aquí en una coinonía De un momento Un momento Un evento tan hermoso Como la Transpiración De los transgéneros De los santos De los últimos días De Bad Bunny No No van a estar Eso Los testigos de Jehová Ya Yankee Y Almighty ¿Cómo se llama el otro? Fajuco El padre Era Oye Hoy vamos a estar Casionando a las Diferentes reacciones A la tiradera De Anuel Que subieron Por ejemplo Ochan Reaccionó A la tiradera De Anuel Por ejemplo Molusco Reaccionó A la tiradera Parte 2 De Anuel Que nosotros Ya hicimos Una Una reacción Pero ahora Molusco Hizo una reacción Con Ochan Y también Cabrón Un par de Palabritas Que Un mensajito Que le mandó Alcángel Anuel Desde Lloren Toge El caserío Que Que siempre Tú sabes Que hacen los Parys más masivos En Navidades Pues Alcángel Trepó Allí A cantar Este fin De semana Y partió La tarima Con la tiradera Para Anuel Casi Luego Tiene Una Tiró Una entrevista Que se llama 15 minutos Con Trap House Algo así Y ahí Está Haciendo unas Expresiones Y Haciendo unas Expresiones Sobre la tiradera Y sobre Su contrincante Cabrón Vamos a estar Chiquiando Todas esas cositas Ahora Y Pero Vamos a empezar Con Con Ocean Cabrón Que yo pensé Que Que Ocean Iba a estar Un poquito Más dolido Pero no Mira Le gustó La Le gustó La acción Vamos a verla Le gustó La tiradera Cabrón O sea Que este Este segmento Es traído De ustedes Nada más Y nada menos Que por Ocean Océane Océane De océano Y las lágrimas Bot Naked Para que sepa Bot Naked Todo el mundo Finger Penetration 66 On the Hawke For Nectra Y Nesting In En 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 Hay Hay que Tener Cuidado La sal La sal De Ocean Por poco Cae En El J De Ocean Pero Está Todo bien Allá Atrás Vamos a Ver La reacción De Ocean A la Tiradera Tenemos A Ocean Aquí Va a Reaccionar A Está Reaccionando Con su Papá A la Tiradera Y Yo esperaba Que quizás El Chapaquito Iba a Estar Más Pero El Tipo Le gustó Pero Vamos a Ver Esto Vamos a Ver Esto Y Después Te voy A dar Una Pequeña Teoría Que Tengo Yo Pequeña Teoría Cabrones Le voy a Decir Algo Yo soy El hermano Gemelo De Chujito A Mi No hay Psicología Pendeja Que Me Coja De Mamado No Vengan No Vengan Y Yo veo O sea Si estamos Hablando De que El tipo Está Positivo En un Comentario Tan Negativo Que Se Deció Sobre Él Y Sobre Un Momento Tan Vergonzoso En Su Vida Si Está Positivo En Eso Lamentablemente Aquí Hay Truco Papi Eso es lo que Te estoy Diciendo Cabrón Esa es la Teoría Que Tenía Ya La Soltaste Gracias Por No Esperar Ver Las Expresiones De Estos Dos Cabrones Como Aliste Diciendo El tipo Está Positivo Yo Siendo Hijo De Un Psicólogo Yo pensé Lo mismo Pensé También Que Este Video Y Esta Reacción Fue Como Para que Todo el Mundo Se Sintiera Mal Y Le Cogiera Pena Al Chamaquito Ok Pues Pregunto Entonces Te pregunto Yo a Ti Porque Si Si Es Así Tú Llegaste A esa Conclusión Todavía No Hemos Ni Pasado Algo Del Visual Si Es Así Dime Quien No Llega A la Conclusión Sabiendo Que Te Pregunto Ocean Tiene Su propio Canal No No El Todo Lo Lanza Bajo El Molusco Si Si Ha hecho La Pregunta Es 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 Puede ser De hecho Déjame Déjame Buscar Vamos a Buscar Vamos a Buscar Ah No No Está Aquí No Está Aquí Yo creo Que Se No Fue Si Yo creo Que Se Fue Mira Cabrón Te va a Este 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 Esto Con Con Ceguera Como le Decían Ante Ceguera Vamos a A ver Lo Que Lo Que Tuvo Que Decirle Oshan Sobre La Tiradera De Anuel Una De Las Cosas Que Oshan Decía Era Mano Papi A mi Lo Más Que Me Molesta Es Que Yo Soy Fanático Anuel Entonces Oshan Explícale Te hago Esa Pregunta No Es que Explícale A la Gente Te Hago Esa Pregunta ¿Qué Es Lo Más Que Te Molestó De La Tiradera Pues Mira Yo Me Sorprendí Que Me Mencionó Yo Dije Ya Antes Yo Soy Fanático De Tú Y Me Estás Tirando La Mano Como Que Yo Podría Decir Si No Me Hubiera Mencionado Yo Podría Decir Como Que Esa Segunda Tira Era Lo También Es De La Edad De Los Chamaquitos Que Siguen Anuel Por Eso Acaba De Probar Dos Puntos Corrígeme Si Estoy Mal Número Uno Que Si Acancando Dijo Diablo Me tiraste La Mala Si Lo Sintió Lo Sintió ¿Verdad Que Si Y Número Dos Que Sabemos Que El Deo Que Se Metió Que Ese Mismo Que Con Que Se Estaba Jascando Fue Todo El Producto De La Imagen Sabemos Lo Que Él Estaba Tratando De Hacer En El Video Sabemos Que Se Mofaron De Eso El Video El Pai Pegó Al Hijo Como Faraón Los Chady Se Pegó Con El Bullying Lamentablemente Con El Bullying Papi Eso Lo Que Acabas De Ahí Viste Que Lo Entendiste Tú Mismo Y Así Se Ahora Sale Este Visual Prácticamente Como Una Es Como El Pai Cabrón Está Entrevistando Al Hijo Para Ver Qué Opina Mira Te Tiraron La Mala Porque Saliste En El Video Va Va El Chamaquitos El Pai Está Entrevistándolo Para Poder Moderar La Situación Pero Lamentablemente La Situación Sigue Siendo La Misma El Chamaquito Está Ofendido Lo Acaba De Decir Ajancando Diablo Me Tiraste La Mala Y Yo Soy Fanático Tuyo Los Fanáticos De Anuel Son Los Que Se Meten El De En El Culo No Son Los De Bad Bully Nada Más Pero Cabrón Eso Es Lo Que Yo Pensé Y Lo Que He Visto En Las Redes Sociales No He Visto Nadie Que Reaccione A Estas Palabras De Ocean Cabrón En Realidad El Tipo Está Aquí Cabrón Hasta Yo Me Siento Mal Si Yo Me Siento Mal Por De Verdad Porque El Pai Está Ahí Monetizando La Situación Corillo Y Cabrón Vergüenza Ajera Que Clase De Pai Mínimo Mira 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 Un Verdadero Pai Verdadero Pai Va y Le Dice Mira Mamabicho A Mí Me Importa Si Tienes Al Diablo Agajado Por Bicho Y Le Estás Dando El Culo Todas Las Noches Y Tú Eres La Bicha El Diablo Y El Diablo Me Va Jancar La Vida Cabrón Pero Tú Y Yo Nos Vamos A Matar Tú Y Yo Solo Mamabita Si Tú Eres Tan Macho Y Tan Gan Te Amo Con Un Montón De Cámara Y Vamos A Jancarnos El Pellejo A La Gran Puta Porque Tú Acabas De Joder Con El Hijo Mio Eso Cabrón Claro Molusco Está Ready Molusco Puede Pelear Él Hace Crofi Ya Hablo Cabrón Ya Está Bien Cabrón Ya Está Bien Hay Gente Que No Hace Crofi Que Me Está Preguntando En El Mensaje Privado Que Es Lo Que Pasa Con Mende Y El Crofi Porque Tú Crees Que Todas Las Teorías De Confiración De Problemas De La Vida En Mende Vienen Creadas Por La Por El Fanatismo Que Tiene South Park Estos Jodíos Jodíos Hijos De Puta Que Le han Metido 40 Mil Bombazos Al País Aquel Que No Se Puede Mencionar Que Es Libre Y Free De Irse Para Donde Le Saquen Los Cojones Amén Señoras Y Señores Todo Viene De South Park Todo Viene De Esta Teoría De South Park Un día Esto Vemos Que Mende Tiene Problemas Con Los Caballitos De Ya 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 Se Acabó Corillo Vamos A seguir Escuchando Ocean De Anuel El hecho De que Te haya Mencionado Puede Ser Objetivo Y Si Tú Entiendes Que La Segunda Le Ganó Al Can Dilo Aquí Tranquilo De La Vida Eso Está Ahí Pero Al Can Se Lo Llevan El Break Al Final Del Día Se Lo Lleva Así Definitivo Habían Cuatro Personas Ahí Estaba Molusco Pamela Noah Robert Fantacuga Y Ocean Ok Ok En La Letra Es Que Me Encanta La Voz Del Cángel Da Miedo La Voz Del Cángel Cuando Quiere Frontier Es Como Que Él Es Bien Chiquito Pero Es Sabor Parece Que Mide Siete Pies Y Tiene Tiene Mucha Fuerza Y Se Lo Vacila Tiene Mucho Bulling Es Como Casculluela Casculluela Es Mucho Bulling A mí Me gusta Eso De Casculluela Es La Tira Era En Verdad Lo Más Que Me Molesté Como Que Antes Yo Quería Yo Quería Como Sigue Siendo Fanático De Anuel No Definitivo Claro No Escuchas Su Nueva Canción Pero Si Soy Fanático De Él Cabrón Literalmente Lo Pusieron Ahí Para Que Papi Tú Vas A Estar Todo El Tiempo Dando Pena Por favor Acabo De Pensarle Que Está Bien Ya Ya Vimos La Reacción Ya Estamos Dando Estamos Dándole Mucha Larga Al Asunto Del Chamaquito El Chamaquito Pasó Por Una situación En La Que Él Se Involucró Se Metió En Problema El Papá Trató De Salvarlo Con Una Amenaza Pública Porque Era Una Amenaza Para Todo El Mundo Cadrón Literalmente Aquí Vemos Que Está El Papá Prácticamente Tú Sabes Tomando Tomando Siempre Las Riendas En El Asunto Porque No Iba A Poner Al Nene A Hacer Unas Expresiones Solos Ni Para El Carajo Están Controlando Las Maneras De Preguntarle Entiendes Claro Está Todo Muy Premeditado Cosa De No Entrar En Problemas Que Se Ve La Verdadera Molestia En Ellos Porque Si Hay Preocupación Vergüenza Y Hay Molestia Yo tengo Unas expresiones De Molusco Aquí Donde Está Donde Se ve La Molestia De Él Pues Mira Brother En Este En Este Video Yo veo La Molestia De Molusco Se Puede Ver Y La Podemos Ver Y Habla Sobre También Cómo Él Arreglaba Las Noticias Que 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 No Querían Que Se Supieran O Que Subieran Y Vamos A Ver Las Amenazas Y Las Presiones Que Hacen Molusco Ahora Aquí Debido A Que Si Vamos A Escuchar Esto Por Y Yo Que Se Meta Con La Hija De Uno Hasta Ahí Llegamos Si Que Entender A Molusco También Se Metieron Con La Hija De Un Chamaco Los Chamaquitos Se Toman Fotos Con Él En La Calle O sea Full Y Eso Molesta Molesta Que No Molesto Molesta Terían Que Causar Pero Lo Que Causó Si Es Una Cosa Por Lo Menos Conmigo Yo Soy Su Papá Y Pues A Él No Le Causó Pero Seguramente A mí Me Puede Causar El Hecho De Que Pues Ahora Hay Cositas Que Pueden Empezar A Pasar Hay Noticias Que Ya No Me Van A Poder Llamar Para Que Yo No Publique Que Muchas Son Porque Esa Hay noticias Que Ya No Cabrón Que Clase Cabrón Eso Se Llama Chantaje Si Papi Eso Es un Hasta Oye Eso Es un Hasta Papi Eso No Te suena A A Bien Cabrón Tipo Como Santa Rosa Vamos A Cubrir El Escándalo Pero A Nuestra Manera Y A Convenencia De Lo Que Pueda Estar Pasando En El País O El Área De Interés Oye Pero No Nos Vamos No Estamos Muy Lejos De Esto Este Tipo Prácticamente Cobo Santa Rosa Para Mi Que Fue El Mentor Del Cabrón Porque Se Va Cobo Santa Josa Y Se Queda Este Cabrón Cobo Ya Se Getiró Y Lo Que Queda Esto Es un Programa Como El de la Comay Esto Está Bien 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 Claro Lo Único Que Cobo Si Lo Único Que Cobo Estaba En La Televisión Pero Imagínate Cobo En Todas Las Plataformas Digitales Que Este Cabrón Papi Ninguno De Ellos Come Ninguno De Ellos Come Papi Coño Molu Coño No Me Publique Esto Del Nene Esas llamadas Van a dejar De Llegar Porque Tú sabes Que No Va A Pasar Ya No Puedes Llegar Ya Con Que Con Que Con Mira Pasó Esto Este Concierto No Se Llenó Hay Una Calva Aquí Mira Que Esto Pasó Acá Que Este Micrófon Acá Que Este Llegó Estar La La Foto Que No Me Gusta Esa Llamada Ya No Va A Llegar Ah Yo no soy Ochan Yo soy Molly 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 Tuviste La diferencia Entre La primera Reacción Que tuvo Cuando estaba Ali Y estaba Este otro Y estaba Que se yo Que carajo Verdad A lo que Está haciendo Ahora mismo Después de que Anuncia De que Anuel No puede Virar Para Puerto Jico Tuviste Como está Sacando Cara De Macho Después De que Dicen Anuel No puede Pisar Puerto Jico Por eso Le estaba Diciendo También Acuérdate Que Las Expresiones Que Dicen También Yo Puedo Estar Ahí En El Morro Tomándome Una Tiragua Con Mi Hijo Y El Mojo Que Seguramente Anuel Nunca Va Pisar Otra Vez Si Si Pero Ya Lo Pensó Bien Ya Lo Pensó Bien Y Ahora Está De Que Oh Diablo El Tipo No puede Venir Para Puerto Jico Y Poder Toda La Mierda Que Yo Quiera Ahora En Algún Momento Vas A Tener Que Salir Tú De Puerto Jico Y Mira Que Va A Tener Que Orlando Vamos A Darle Corillo No Estamos Para Perdón Estamos Para La Venganza No Hay Una Venganza Entiendes O Chan Está Cool O Yo estoy Cool Pero Ahora Voy a Estar Más Cool Cuando Cuando Como Ya No Tengo Que Confiar Nada Entiendes Ay Que Cómodo Que Cómodo Ya Ya Salió Ay Mira Para Allá Mira Borra Eso Que Ay Me Fui De Vacaciones Con Muchas Cervezas Y Canciones No te Huerta Ese Es el Problema Entonces Como Yo Los At Como Espera Para 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 Porque Tenemos Que Decir Alguna Mierda Antes Que Tenemos Los Derechos De Autor Crucificado Por La Culpa Del Culo Del Hijo De Este Mierda 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 Y Más Mierda Estaba Hablando Mucha Mierda Patrocinado Por Una Guayna Vita Que Se Escucha Con El Acento Ese Ay Que Cool Se Tiene Siete Gatos En La Casa Allí Ya Me Saca Por Techo Me Saca Por Techo Tiene Cara Es Tiene Tiene Tiempo De Verdad ¿Tú Sabe A Se Parece Sabe Que Ella Me Recuerda A Mrs. Do Fire ¿Tú Te Acuerdas De Mrs. Do Fire Si Una Señora De Esa Así El Personaje Que Hacía Joven Williams ¿Qué edad Tiene 55 Algo Así Eso Parece Tiene Como 50 55 ¿Verdad? Más O Más ¿Cuántos hijos Tiene Ninguno Yo Creo Ningún Hijo Ya se Le fue El Tren Entonces Para Tener Hijo Tiene Ese útero Como Una Pasa Le Comió La Silidrilla Mira Pero La La Realidad Es que Toda Toda Esta Tiraera Alcángel Movió Todas Las Masas Para Que Fuera Literalmente Todo En Contra De Anuel Todos Los Medios Todos Seguido En Contra Anuel Incluso A Lofo Que Subió Un Video De Unas Expresiones Que Anuel Mandó A Cortar De Una Entrevista Que Tenía Y A Lofo Que La Subió Hablando Del Alfa Que Casi Toda La Industria Se La Dio Alcángel Y Hayden Está Entonces Nosotros No Somos Hayden No No Pueden Hablar De Nosotros ¿Verdad? No Pueden Hablar Mierda Nosotros Ahora Porque Todo El Mundo Está De Acuerdo Con Lo Que Estamos Pensando Nosotros Entonces Oye Que Bien Se Siente Esto Con Cason Nos Está Aumentando Los Números No Hay Mucho Mello Le Da Eso A La Gente Y Ahora Y Ahora Con También Sobre Sobre Tira Tira Saca Alcanda Por Ahí Papi Que Cabrón Lo Peor Que Hay Ya Te Vieron Que Lo Peor Que Hay Es Darle Cuerda Alcangel Codillos Que hay Chamaquitos Chamaquitos Que están Protegidos Por Su Mamá ¿Verdad? De Chamaquitos Desde que Tú entraste Por El primer Grado Que Entraste Pre Kinder Kinder Carajo Lo Que Sea El Que Entraste Y Casi Siempre Son Unas Pilas De Mierda Y Son Bocones Y No Aguantan Una Bofeta Pero Saben Ganarse El Cariño Del Prójimo Y Mucha Gente Que Los Defiende Y Ahí Tienes Un Arcángel Bocón Frontu Pero Coño Del 100% De Las Cosas Que Dice Por Lo Menos 70% Hacen Sentido ¿Verdad? Está Mucho Más Que El 3% Que Está Tratando De Utilizar Un Bad Bunny Un Anuel Un Este Chimichuhi Hay Chamaquitos Que Hoy en Día Tú Sabes Lo Que Traen Al Plato Tú Escuchas Tú Dices En Mi Tiempo Hubiese Estado Humillado Ah Sí Pero Eso Es que Tú Eras Un Viejo Eso Es Tu Tiempo Tú Eras Ahora Som Viejo Yo soy un viejo Tú eres un viejo Tú eres un viejo Está bien Yo soy un viejo Es claro Y tú eres una caca Yo soy un viejo Es verdad Pero tú eres una caca Es que yo soy un viejo No significa que tú eres Que tú no eres una caca Oye En par de años se van a dar cuenta Cabrón Si está pasando Papi Cuando se dan con el espejo De que De que Díaz Atremano Hay gente que le mete más que yo Mira lo que le está pasando a Noel Cabrón ¿Cuántos millones no tiene? Y el mundo entero está pensando Ahora mismo que es una mierda Cabrón Está bien Cabrón Sabes Que La gente ya consume Por la novela La novela Sí Sí La novela Es la novela Lo que están consumiendo Mira 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 esto de Arca Arca Ha puesto una novela Ahí No Arca Papi Tú sabes Cabrón ¿Para qué le dieron cuenta? Ese cabrón Ese cabrón Te monta una novela Tercermundista Hijo de puta Que no Cacho Cabrón Si tú no te estás fanático Chécate esto cabrón Cuando el talento habla Los números vienen pasando a un segundo a un tercer plano Es una vergüenza más grande El tú decir que tienes más números que yo Porque yo que tengo menos números que tú Te estoy pasando el troc por encima Siento Que es La tiradera más chery que yo he tenido Todavía sigues molesto Y hazte eso Lo único Que a mí de verdad Me ha hecho clau de esto Fue lo de la Lo de la dirección Cabrón Pues ya tú viste Cabrón Es que eso fue una puercada Bien fea Papi Que cogieran y Y Y Y tirarán la ubicación Cabrón De tú De donde tú vives Brother Eso no se hace Eso Eso es algo Eso es algo estúpido Tú sabes Hay Hay fanáticos Zánganos Eso es ya Y eso es ya Para que otro Para que otro vaya a hacerte Lo que tú quieres Lo que yo quiero hacerte La guerra es guerra Y cuando el enemigo Tira Tira sucio Sucio Desde el primer bombazo Pues eso Es una Eso es una cosa Hermana mía Perdona Cuando el enemigo Tira sucio Sucio Desde el primer bombazo Eso es una cosa Ya tú sabes Que espérate Este cabrón Viene a jugar Viene a jugar Pero cuando tú Ves el intento Y solamente Están hablando De número No de talento Nadie ha hablado Aquí de talento Solamente El cángel Sigue dándose La pata De su talento Porque es real Él tiene talento Pero los demás Están midiendo Los números Los números Los números Los números Los números Si están ahí ¿Quién carajo No tiene 40 millones de views Porque se escocotó En una escalera Se rajó el melón Todos esos videos Tienen montones De billones De views Cabrón Y son tragedias Accidentes Cosas Y la gente consume Ese morbo Cabrón ¿Cómo no van a consumir esto? Bueno Aquí estamos nosotros Reaccionando Cabrón Pero además de esto Vino el cángel Papi Y se trepó en la tarima De Lloren Toge Del residencial En la fiesta navideña A romper la tarima Cantó la tiraera En el residencial En Puerto Rico Por primera vez Y le dejó unas palabras A Anuel En el cacerío Luis Lloren Toge Allí Delante De Todo Y cada uno De los boriguas Que fueron a Ahí está este evento Cabrón Ahí está el cángel Papi Ya tú sabes Siguen dándole cuerda Corillo Para el cángel Va a seguir Que no te la busques Cabrón Tú ese maleanteo Y tú esa mierda Que tú hablas El que te la crea Ya el fanatismo Está más allá Usted es una mierda Tú eres una basura Cabrón Gracias a Dios Que te estás buscando Porque tú eres malo Rapeando con cojones Alguien te lo tiene que decir Cabrón O es cierto Tú no matas a nadie Cabrón Esto ya se acabó Yo vine aquí a tripear Con ustedes Pero este cabrón Había que ponerlo En su sitio Y oíte Y que te quede escrito En los libros De reggaetón Al tipo Que más mierda Hablaba Lo cogió un viejo Como dice él Y le partió El culo Después sigue hablando Que los números Que los chavos Mételos por el culo Cabrón Aquí todo el mundo Tiene chavos Y huele a la gran puta Zumba Bueno Ahí todo el mundo Tiene chavos Y huele a la gran puta No dejen que los locos Lleguen a la danza De los millones No dejen nunca Papi Todo se ha revolcado Sí pues Ya tú sabes Mira esas son las cosas Que tienen que pasar después Todo se ha revolcado Incluso Este República Dominicana Como te dije ahorita Lo fue que tiró un video En donde Una entrevista Que Anuel Había hablado mal Del alfa Pues Creo que Fabián Nelly en ese momento Era el manejador De Anuel Y mandó a cortar La entrevista Y Luego de Que saliera Esta tiradera La luz Porque en la tiradera Anuel menciona Que le dieron tiros A un carro Gente especula Y se especula En las redes sociales Que fue la vez Que fue la vez Que le tiraron Tiros al alfa Pues Se están culpando A Anuel Cabrón Hay gente Que inclusive Dice que Que fueron los Que Anuel Fue el que le mandó A quemar el Bugatti A Al alfa Son muchas especulaciones Las que se dice Y se hablan En las redes sociales Y cabrón El alfa Zumbó un video Que se llama Toretto En donde dice Me mandaste a quemar El Bugatti Pero ahora me compré Dos El alfa Se compró Dos Bugatti Más Está el garete Dos Bugatti Del alfa Le comieron El culo A Anuel El viejito Le comió El culo A Anuel Este Ha sido una semana Bien interesante Este episodio Ha sido traído De ustedes Por Mendes De club Donde te afeitan Las bolas Totalmente De gratis Oye Tenemos que ir A la India Para el bot Y no masaje Corillo Vamos todos Para allá Masajearse Las nalgas Corillo Suscríbete Dale like Comparte Lo bien importante La página de Merch Gracias por el apoyo Que le están dando A la página Cabrones Dale por ir para abajo Sigan dándole chair Y díganle A la vecina Que Ochan se sigue Metiendo el dedo Por el culo Ya Para Para